La provincia había previsto, en función de lo que Nación le había avisado, de una determinada cantidad de vacunas que iban a llegar y en función de eso se armó un plan de vacunación en las escuelas. Bien, pues las vacunas por distintos motivos no llegaron, problema que hay en el mundo, todos lo conocemos, de una competencia entre todos los países para tener vacunas. Y obviamente se nos ha venido el tiempo de la nueva presencialidad en las escuelas, con lo cual, para cuando lleguen probablemente las vacunas comprometidas, las vacunas van a estar chocando de alguna manera con la presencialidad en las escuelas. Tan es así que hoy nosotros estamos recorriendo con el equipo de salud y con gente referente de la provincia, eventualmente clubes, para reemplazar escuelas por clubes, para poder hacer las vacunaciones masivas en ámbitos que no sean las escuelas. ¿Está? Porque no vamos a poder. Lo que estaba previsto, por motivos varios, no se puede cumplir. Entonces, esta es la dinámica que yo digo y cómo tenemos que ir ajustando minuto a minuto. Cuando uno planifica, dice, bueno, el 30% de la población de Trenquelauken está sujeta a los planes de vacunación en la etapa 2, mayores de 70, después mayores de 60 hasta 70, y luego los menores que tienen factores de comorbilidad o de enfermedades asociadas. Docentes, personal esencial, etcétera. 30% de la población, aproximadamente 15.000 personas. Pero hoy llevamos inscritos 6.000 o 6.000 y pico, esto todos los días cambia. Esto quiere decir que de lo que se planificó, el 30% nada más se anotó. Y sobre esa base es que el gobierno dice cuántas vacunas necesita Trenquelauken. Por eso es que insistimos con que la gente se anote en la vacunación, porque si no se está anotado en la base de datos, no va a recibir la vacuna. Está por lo menos en esta etapa. Entonces, la etapa 2 prácticamente nos va a pasar por arriba y vamos a tener que ir a la etapa de vacunación masiva. Yo creo que el tema de vacunas se va a resolver. De hecho, ya se habla de que el país va a recibir otras vacunas, además de la Sputnik, va a recibir la de Oxford y probablemente la Sinovac de China, que tienen otras cadenas de frío. De hecho, creo que todos lo han sabido, lo han leído, que la vacuna Sputnik fabricada fuera de la comunidad europea puede tener una cadena de frío de 2 a 8 grados, con lo cual simplificaría mucho también los esquemas de vacunación, porque incluso uno podría empezar a vacunar en etapa 3 a domicilio. Podría los geriátricos, porque la cadena de frío ya es más sencilla. Por eso digo esto, es dinámico, habrá que ver cuántas vacunas llegan, qué tipo de vacuna, en qué lugares, probablemente en clubes, es lo que estamos organizando para poder garantizar que las escuelas tengan la presencialidad que se pueda y que la gente se pueda vacunar. Pero insisto, invito a todos los vecinos de Trenquelauquena a que se anoten.